En el punto cero de la capital provincial de Mayeco existe una bebida ícono de todos los tiempos como lo es el mote con huesillo, que trasciende años de historia a lo largo y ancho de todo el país y que se posiciona en la Plaza Siete Fundaciones como un punto obligatorio de paso por Calle Lautaro. En el tiempo de verano es buena la venta, pero después ya no hay nada más que hacer, pues hay que buscar otro rubro nomás. Bueno, yo trabajaba vendiendo churros con un caballero de Los Ángeles, primero que nada empezamos a vender desayunos en el terminal de Ferroviario. Y después de eso ya empezó Carabinero a Mosquera a Mosquera y hasta que nos sacaron de ahí. Después tuvimos que ver la alternativa esta del mote con huesillo. Ahora de hecho me gané un carro en el FOSI y tengo que trabajar los desayunos y no me quieren autorizar el permiso. Estoy ayudando a educar a mi hijo que está en la universidad en la UFRO en Temuco, que este año supuestamente ya tendría que salir con su título. Y aportándole a él peso a peso para ayudarlo. Así dicen que es el mejor mote con huesillo que vendo yo, pero bueno, la gente es la que opina. Uno no puede, yo no puedo tirarme flores solas. ¿Cuál es la diferencia que tiene este mote con huesillo que no tiene los otros motes con huesillo? Es que el jugo es diferente. ¿Tiene alguna receta especial? Claro, puro amor y cariño. Al pasar los años, cada una de las personas que aún tienen este privaje para la venta, tienen una receta especial para cautivar a cada uno de sus clientes. ¿Ese jugo congelado es el que tiene adentro? Bueno, es mi juguito que siempre me lo encuentran rico, así que no he encontrado ninguna queja de nadie. Mi trabajo es bueno, me encanta. Bueno, mi familia me pasa a visitar y mi marido, que siempre me acompaña en todo. El mote resulta atractivo por sus sabores, la tradición del mote que tenemos en este momento acá en la ciudad de Angol. Y así nosotros, yo personalmente me he estado acercando, como mucha gente también que lo hace, se ve a diario por acá. El mote con huesillo es un postre chileno sin alcohol que se compone de una mezcla de jugo acaramelado, con mote de trigo y durano deshidratado llamado huesillo, pero siempre acompañado de la receta de la abuela. Gracias. 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 La invitación es a pasar por la Plaza de Armas de Angol, específicamente por Calle Lautaro y de disfrutar de estos brebajes para pasar las altas temperaturas y delitarse de años de experiencia y de una composición milenaria. Gracias.